Son los chichos. ¡Un aplauso para ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas noches! ¿Ya os sentáis? ¿Ah? A ver. Mira, 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 mira. De pie, eh. De pie, hombre, de pie. A ver. Vamos. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Más parito! ¡Vamos, ahí! La historia de Juan Castillo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ella, gitana! ¡Vamos! Bueno, me parece que os veo un poco cansado con los chichos, ¿eh? ¿Sí o no? Llevamos unos días que para nosotros se nos queda. Sí, ¿no? Llevamos otro santo día, llevamos unos 15 días que no paramos. Pero esto es una suerte. Pues la verdad que sí. Porque llevar un montón de años, 35, ¿no? 35. En la música. Y poder decir, estoy reventado. Esto es. ¿Cuántos quisieran decirlo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Claro, y ya a último hora ya los pillas cansados. Porque llevamos desde las 10 de la mañana una, otra, 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 otra. Y aquí que tenemos una marcha que es demasiado. Hemos de recobrar nuevas fuerzas descansando. ¿Sí? Claro. O hay otro día más, y otro día más. Pero así, pero hay que descansar. ¿Quién es el más juerguista aquí de los tres? ¿El más? El más juerguista. Bueno, yo creo que yo soy el más joven. Yo soy el más juerguista. Sí. Bueno, pues vamos a intentar pasarlo bien, pero libres. Quiero ser, quiero ser libre, 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 quiero ser. ¡Vamos a cantar todo! Quiero ser, quiero ser libre. No, no, eso sí que nadie os lo podrá quitar, que habéis traído libertad a la sociedad y que le habéis elevado los sentidos. La verdad que sí. Es una satisfacción muy grande, ¿no? Demasiado. Demasiado peso. Demasiado peso y muy orgulloso. Estamos muy contentos de expresar, como tú has dicho antes, de expresar nuestros temas al pueblo español y a nuestro público. Vamos a saludar a los amigos que han ido llegando. Buenas noches, Jaime Obo. Un aplauso para el rey del paralelo. A partir de esta mañana, en esa corbata tienes que llevar la fotografía de los chichos. Los chichos, sí, sí, sí. Es que de verdad, yo me acuerdo de muchos años, me ha gustado mucho, a mí me gustan mucho las rumbas, me encantan. Y con las rumbas de ellos, bueno, todas esas canciones de libre, libre, ni más ni menos. Igual ganas de dinero también con sus canciones, también de los que te pedían en esos discos solicitados. Sí, porque yo tenía los tocadiscos y me he ganado muy bien la vida con ellos también. ¡Ah, mira, la habéis hecho rico! Sí, con los chichos, con Norjo Bar, con Pérez, con Julio Madrid, y siempre los chichos, venga, pum, me compraba un montón de discos. Y aquí yo, parte del dinero que tengo, gracias a ellos también. Pues sí, es que los chichos somos una fuente de dar a la gente mucho dinero. Da mucha alegría, la alegría. Aquí en Barcelona hay un señor que tiene un edificio y nos dijo, ese edificio es vuestro. ¿Ah, sí? Porque con las casas que yo he vendido vuestras, me lo he podido comprar. Pues sí, sí, sí. Qué suerte. Más de 20 millones de discos, 12 discos de platino, 10 discos de oro, 12 cassettes de oro. Bueno, qué historia tan increíble. Quizá lo terrible fue que Jeros muriera en el 85. O sea, fue una tragedia, una tragedia y más para sus seres queridos y para nosotros también, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Gostó por irse? Quizá es en el único momento que los chichos tuvieron un pequeño bajón. No, no fue por eso, ¿no? No, no, bajón nunca hemos tenido nosotros. Pero no está tanto de acuerdo. Es que hubo, era una época de, que no, que no era, que no estaba a favor de los artistas las, las, las grabaciones y aquello que teníamos por aquel entonces, ¿no? Hubo un parón, digamos. Un parón. ¿Un parón? Y por canciones también, las canciones que no, que no, que no teníamos que grabar, no teníamos nada bueno que grabar, o por lo menos de nuestro interés. Y optamos por, por estar unos años parados, hasta que ha salido pues una obra maestra, digamos. Quizá con la entrada de Emilio Jr. ha sido darle ese gran impulso también de nuevo, ¿no? ¿O qué? Claro que sí, claro que sí. Los chichos son tres. Tres tenían que seguir siendo. Pero tuvimos, tuvimos, tuvimos un parón discográfico, pero nosotros hemos seguido con nuestros conciertos porque nos podemos gastar y estar orgullosos de nuestros chicheros, de la gente que nos sigue. Sí. Que gracias a ellos, pues nosotros, o sea, nosotros hemos seguido siempre trabajando. Lo que pasa es que hemos tenido un parón discográfico porque como ha dicho Emilio, no teníamos nada, nada concedido, nada nuevo. Y grabar por grabar, después de 23 discos grabados y 20 millones de discos vendidos, pues, pues, ha tenido que sustituir una historia de esta para volver otra vez a reenganchar. Y con la influencia que habéis creado en grandes artistas del momento. Pues sí, la verdad es que sí, porque hemos hecho este trabajo en los meses de septiembre y agosto, los cuales son los más peligrosos para el artista porque no paran de trabajar y hacer galas. Y los admiramos, son amigos nuestros y son dignos de admiración porque uno ha venido, ha grabado rápidamente y ha cogido el coche y se ha ido a trabajar. Manolo García, Sergio Dalma y lo mismo y así, en esos ratos, pero como la armonía era perfecta en el plató, o sea, en el estudio, pues ha salido un disco armonioso, bonito y con alegría. Ahí no ha habido ningún rollo malo. Voy a recordar los nombres que colaboran en este disco, ¿no? Estopa, Antonio Orozco, Pérez, el gran Pérez, Sergio Dalma, Ismael Serrano, Los Chunguitos, Manolo García, Bebe, Andy Lucas, Camela y La Mala Rodríguez. Casi nada, ¿eh? Luego veremos otra parte que nos queda de ese videoclip donde todos intervienen y, bueno, dicen alguna cosa sobre vosotros. Luego, ¿qué digan que os lleváis mal con alguien? Por ejemplo, ¿con quién? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que nos han colgado siempre el San Benito, que entre Chichos, Chunguitos hay pica, hay historias. Nada más lejos de la realidad, nos conocemos hace muchísimos años, hemos viajado mucho en carretera y hay veces que los mismos empresarios son los que provocan la situación esa porque nos anuncian Chichos contra Chunguitos, pero la gente ha visto cómo nos llevamos con ellos. Afortunadamente nos quiere todo el mundo, porque nos damos a querer. ¿Y con estopa? Con estopa de maravilla, con estopa. Estopa se ha criado el padre cuando iban en el coche, le ponen la cinta de los chichos y se han criado, en vez de darle el biberón le daban la canción de los chichos. Por eso los estopas son los fans número uno que tenemos. Además, ellos tienen algo vuestro. Y buena gente que son, aparte de que son chicheros, que son muy buena gente, buena persona. Claro. María, buenas noches, quieren saludaros. María. Hola, buenas noches. Adelante, brevemente. Mira, Toni, llamo porque estoy un poco emocionada, ¿sabes? Ajá. Mi juventud iba un poco ligada a los chichos. Bueno, mejor que a los chichos a sus canciones. Sí. Yo no recuerdo una fiesta o algo que no sonara canciones de los chichos. Entonces ahora al verlo, pues, no sé, me gusta tantísimo que hagan la recopilación de todas esas canciones que en mi juventud me hacían tan feliz que quiero decirles que no duden que me las voy a comprar. Veo que ahora la cámara está enfocando a Julio. Cuando yo era jovencita era mi amor platónico. ¿Mi amor platónico? Sí, sí, sí. De los tres que más me gusta ver a él. Y bueno, el tiempo pasa para todo el mundo, para mí también, pero me da mucha alegría que volváis otra vez a la escena. Y que tengáis mucha suerte y vendéis tantos discos como en el 78 y 80, que se vendía como rosquillas. Muchas gracias. Muchas gracias. Encanto. Os voy a decir una cosita, que llevamos el disco, que ha salido el día 18 y ya somos disco de oro. Fíjate. Ya somos disco de oro. Un aplauso para el disco de oro. Y no estoy muy seguro, pero creo que estamos en el número cuatro. De las ventas. De las ventas. A ti te han levantado la pasión y la nostalgia, ¿no? En llamarnos. Pero me alegro mucho de que hayas llamado y de que te acuerdes de nosotros y de que sigas una fan tan fiel como tú eres. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Emilio era el más ligón por eso, ¿no? No, no. Bueno, mira. Eso me han dicho, que te las llevabas de calle. Yo creo que se equivoca la María. Yo creo que se ha equivocado. Que el lado platónico eras tú, ¿no? Claro. Sí. Lo más seguro, pero bueno. ¿Seguís viviendo en el mismo sitio, en el mismo barrio? El mismo barrio y con la misma gente. ¿Dónde vivís? Bueno, hemos vivido en... En Entrevías. En Entrevías, en Vallecas, el barrio más castizo de Madrid. Nos amaban los beaters de Vallecas. Las melenas y los trajes. Y seguís cantando en las cárceles en este país. Sí, cuando nos lo piden o se tercia. Ahí estamos. Ahí estamos. Siempre. Donde haya que darle un poquito de alegría y más a esa gente, ¿no? Darle un poquito de libertad con nuestras canciones. Ahí estamos. Prestos a dar calor humano. A ver, señor Albo. El rey del paralelo que está loco con los chichos. Qué suerte de estar con los chichos. No los conocía y mira, para mí es un... Se me cae la baba. Y la suerte nuestra también de estar contigo. De verdad, pero yo he disfrutado muchas horas con vosotros. Aquí con Revive y con este público tan maravilloso. De verdad, de verdad. He estado encantado de estar con vosotros. He estado en esas canciones tan bonitas. Me había hecho muy feliz muchos años. En los años muy malos que he tenido, pues... Oye, una felicidad fabulosa. Y a nosotros de verdad que nos ha sorprendido tanto encanto que hay aquí. Ah, sí, sí. Un encanto tras de otro. No os lo esperabais así, Julio. No, no. No pensaban que iban por una entrevista de 20 minutos, se acabó. No, no, no. Una cosa bonita era nos vamos a cenar porque nos vamos a pasar. Mira, te voy a arreglar el micro. Este es el Rincón de la Artista y el Restaurant de Danzalama. Donde vamos a ir a cenar esta noche. Y lo vamos a pasar, vamos. Para mí es un placer. Tomámoslo a cenar ya. Venga. Ya, ya. Ya, ya, porque se me ha dicho. ¡Vaya lo he dicho! Venga, un aplauso fuerte. A ver, flores. Arriba. Ismael Serrano. Sí. Qué grande, ¿eh? Ismael Serrano. Él dijo, oye, sí. ¿Qué os dijo Ismael Serrano? Bueno, todos. Alucinado. ¿Con qué respeto? Bueno, no, si está ahí puesto. Sale en el pecado. Bueno, ya lo hemos escuchado. ¡Así suena! Pues nada, os vais a ir a cenar enseguida, ¿no? Pero quiero que terminemos luego también con Alango, pero un poco bailando con ellos. ¡Venga, arriba! ¡Venga todos a bailar! ¡Los chichos! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Un momentito! Cuando llega este momento les digo Te quiero, te estimo Y terminamos con Arango A ver, por favor, y terminamos con Arango Gracias por haber venido Arango, y nos vamos